Gracias, señora Presidenta. Otra vez el tema del endeudamiento. Otra vez con la secuela lógica de los ajustes, la pobreza, la inflación, la falta de inclusión social, el desempleo y la desesperanza. Otra vez el problema del endeudamiento nos pone al borde del abismo. Hoy se ha hablado muchísimo. También se ha hablado de culpas, de responsabilidades. Creo que no todos estamos en las mismas condiciones. Algunos endeudan y otros defienden al pueblo y tratan de desendeudar. ¿Para qué se contrajo esta nueva deuda? Cuando vino el Ministro Prat-Gay a defender el tema, yo le pregunté y le dije que si era para pagar el déficit, el final era totalmente previsible. de los informes que se han dado acá que muchos no los entiendo bien porque si me dicen que el 70% se empleó para pagar deuda, no se debería haber incrementado en la magnitud que se incrementó el endeudamiento. porque si pagamos deuda, sumamos deuda, pero restamos deuda y debería dar una cifra casi parecida, pero no da una cifra casi parecida. Pero no voy a entrar en las cuestiones técnicas de ese tipo. ¿Para qué nos endeudamos? Nuevamente para nada. Los tremendos endeudamientos que ha tenido la Argentina voy a decir en los últimos 40 o 50 años no se vieron traducidos ni en obras públicas fundamentales ni en las obras de infraestructuras necesarias ni fueron para favorecer la producción y el trabajo. Tampoco lo fueron los anteriores porque hoy hizo referencia detallada el senador por Neuquén de la deuda con la Braden Brothers que era para hacer el agua potable en la ciudad de Buenos Aires un puerto y una ciudad. Ninguna de esas cosas se hicieron. El empréstito se contrajo. Y acá quiero hacer referencia a una cosa muy grave que se omite decir. Siempre el endeudamiento tiene un tufillo de negociado. Siempre. Y siempre esa parte es oscura, casi secreta. si nosotros estudiamos el crédito de la Braden Brothers vamos a saber cómo fue. La provincia de Buenos Aires que era la que se endeudaba en nombre de la Argentina en aquella oportunidad autorizó contraer un empréstito por el 70% que significaba en los términos de la época que iba a contraer un millón de libras esterlinas pero le iban a dar 700 mil. Rivadavia creó una comisión que era la que iba a contraer el empréstito. Esa comisión cuando llegó los hermanos Braden Brothers dijeron no, pará, es muy sencillo el empréstito. Le vamos a dar el 85, 70 para Buenos Aires y 15 van a ser para comisiones. primera etapa del negociado el 15% quedó de entrada para comisiones comisiones es un término elegante ¿no? El 15% la comisión la integraba Braulio Costa Félix Castro Miguel Riglós Juan Pablo Sáenz Valiente los hermanos Paris Robertson ellos cobraron el 15% algunas calles de Buenos Aires recuerdan su nombre en homenaje a la patriótica gestión quisieron ahí nació el primer negociado que marcó el camino hoy con alegría decimos le vamos a poner un límite el 0,1 no es el 15% es el 0,1 porque en la anterior fue el 0,2 entonces estamos evolucionando positivamente ya casi estamos llegando al final pero el 0,1 sería bueno que el pueblo argentino sepa que son 140 millones de dólares que en una oficina por levantar el teléfono se van a quedar con 140 millones de dólares yo escuchaba a la senadora de la Rioja que reclamaba para su provincia que tiene un crédito de 300 millones de dólares casi impagables bueno acá 150 se van en esta en esta ley en en algún oficina por eso hay tanto interés de renegociar volver a negociar y vuelven a negociar y fíjense que tiene una autorización la ley aclaro que voy a votar favorablemente y que estoy de acuerdo la ley tiene una delegación de facultades pero como siempre en este tipo de leyes es para el Ministerio de Economía y después el Ministerio de Economía hace una resolución que lo delegue en un funcionario y después nunca sabemos quiénes son los que se sientan en la mesa cobran los millones de dólares y cómo los reparten o no sé qué entonces como yo en esto no estoy de acuerdo y creo que tenemos que tener un sentido positivo no solamente autoflagenarnos decir que tenemos la culpa la responsabilidad de la clase pobre sino cómo solucionamos esto en primer lugar yo soy peronista tenemos que construir una patria justa libre y soberana y en el tema del endeudamiento no es ni justa ni libre ni soberana y tenemos que lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra nación y la felicidad de nuestro pueblo no se logra ni con ajustes ni con pobreza ni con marginación y creo que tenemos que comprender de una vez por todas que la grandeza económica de la patria se logra trabajando y produciendo tenemos que tener yo escuchaba que preguntaban ayer en la comisión cuáles son las pautas macroeconómicas pero siempre están preguntando y esconde eso cuánto va a ser la inflación cuánto va a valer el dólar tenemos que producir cuántas fábricas vamos a tener cómo vamos a explotar nuestra riqueza marítima cómo van a resurgir las economías regionales cómo vamos a hacer con nuestras fábricas de alimento cómo vamos a incorporar la robótica cómo vamos a incorporar las nuevas tecnologías qué vamos a hacer para la modernización de la Argentina cómo vamos a generar la confianza para que los inversores crean crean porque estamos trabajando para que haya un proyecto productivo que produzca trabajo y que fruto del trabajo nos permita lograr la grandeza y la felicidad personal familiar del vecindario de la provincia de la nación por eso me sorprendió gratamente y me permito reafirmar lo que planteó el senador Tayana y la senadora Sagnún ella lo hizo al final con mucha fuerza el tema del nunca más ¿por qué no nos planteamos como solución para que no tengamos que volver a tratar el tema nunca más plantear el nunca más del endeudamiento tibiamente lo pretendimos hacer y lo votamos pero como era tibio llegó a la Cámara de Diputados y no se trató si es muy simple tenemos que decir que para endeudarse tiene que ser una ley especial porque sabemos que el presupuesto llega por un pacto que yo desconozco ni acepto pero ya llega que el que viene de diputado hay que aprobarlo acá libro cerrado y viene con un articulito metido entre los 100 artículos uno que autoriza a seguirse endeudando y que faculta al Ministerio de Economía para que a través de la resolución se siguen endeudando una máquina de endeudamiento y uno pregunta ¿y quién lo autorizó? y el presupuesto y alguien lo dijo creo que recién el senador porriones entonces tenemos que dictar una ley que diga que solamente se puede endeudar por una ley especial y que requiere una mayoría especial pongámosla puede ser mayoría absoluta puede ser dos tercios discutamos que pongamos una cláusula que la prórroga de jurisdicción tiene que ser absolutamente restrictiva porque todo lo que nos pasó con los fondos buitres debería ser una enseñanza pero vamos en el mismo camino en la misma mala dirección no es obligatorio ceder la jurisdicción además podemos establecer qué jurisdicción no dejamos librado que un funcionario de economía decida qué jurisdicción porque hay muchas jurisdicciones en las que se puede prorrogar la jurisdicción entonces me parece que si nosotros dictamos una ley especial los invito a los colegas senadores que trabajemos y que propongamos al Senado una ley así como le pusimos el el corralito y el corralón y el corralazo y para ponerle a los a los ahorristas argentinos le ponemos el límite que se nos antoja y le ponemos el 30% del impuesto al dólar y todo lo demás pues le pongamos una autolimitación para que nuestro presidente sea el que sea el poder ejecutivo sea el que sea del partido político que sea tenga limitada la posibilidad de endeudarse y que para hacerlo tenga que ser por una ley especial entonces cumplimos con la constitución yo sé que los funcionarios de economía tienen hoy 143 millones de razones extranjeras porque no son de pesos argentinos sino que son de pesos dólar para decirnos que no que eso no se puede que eso está mal no nosotros primero debemos leer la ley para que arreglen todo y después pongámosle el ser rojo y hagamos como hicimos con los derechos humanos yo rindo homenaje al fiscal que pronunció la frase cerrando su alegato del nunca más y rindo y rindo homenaje a todos los dirigentes argentinos que tomamos esa bandera y la transformamos en una bandera para el mundo hoy lo dijo también el senador por Catamarca tal vez nosotros con el tema de la deuda externa y si tomamos esta medida podemos marcar un camino que empezamos a marcar en las Naciones Unidas cuando logramos esos nueve puntos nunca más al endeudamiento nunca más al ajuste por el endeudamiento nunca más a la pobreza por el endeudamiento al desempleo al dolor piensa en el dolor de los jubilados piensa en un minuto y no dejemos en lo ambiguo en un reconocimiento nada más transformémoslo en una acción primero demolé los instrumentos al Estado Nacional para que solucione el problema que es grave que es difícil y que le vamos a dar una señal muy buena de unanimidad y segundo mostrémosle al mundo un gesto de responsabilidad que nos vamos a autolimitar que nunca más va a suceder esto si lo hacemos el pueblo argentino y la historia nos va a reconocer gracias señora Presidenta